precioso, un paraíso de verdad, y que los nuevos negociantes, los nuevos residentes van a ayudar en restaurar la economía. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, alcaldesa. Sin dudas, uno de sus grandes méritos, a mí me asombra, que es totalmente conciliadora y que logra que lo que generalmente hubiese sido una gran discusión, pues poner de acuerdo a todo el mundo. No es una alcaldesa con la que es difícil pelearse, eso no tengo dudas. Yo tengo deseos de pelear con usted, pero usted es muy amable y me lo hace difícil, así que se lo agradezco. Muchas gracias, alcaldesa. Muy agradecida, gracias. Cómo no, ha sido la alcaldesa del condado, Daniela Levín Cava. Regresamos enseguida con Cabalgata Informativa, aquí en Radio Caracol. A continuación, Luz Deportes con Rolly Martín. Con Rolly Martín. Querido Rolly, tremendo juego el de ayer, ¿eh? Bueno, sí, siempre hay un montón de juego. ¿A cuál usted se refiere? Sé que estuvo bonito. Usted es complicado, usted quiere que yo nunca mal. No, chico, no. Usted me tiene que ayudar a mí. Es un roletazo entre primera y segunda. ¿Eso es ahí? Yo le digo, no, el juego del gol. Y me dice, no, yo estaba hablando del juego del gol. No, bueno. Dígame, dígame, ¿por dónde anda por la ocho? Por ahí, la ocho y la sesenta y pico me dijeron que lo vieron ahora mismo. No, 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 hoy no. Hoy no tenemos nada. ¿Ah, no? Ah, ok, ok, está bien. Bueno, tenemos a nuestro querido patrocinador del alado en este segmento hoy. Es la tarde del miércoles, pero yo me encanta empezar con ustedes y dejarles saber lo que está pasando en el siempre fascinante. Estas son las deportivas. Resultados, casi todos están en progreso, excepto el Barcelona, que le ganó al Dino Mockier. Ya es un resultado final, pero otros resultados interesantes. Bueno, el momento y Zenit, 0 a 0. Manchester United cayendo ante Atalanta por 2 a 1, minuto 70. Benfica y Bademir, que han entrado a 0 en el minuto 77. Estos son algunos de los resultados que tenemos en este momento. El Real Madrid ganó ayer y ahora se prepara para el Clásico este fin de semana ante el Barcelona. Bueno, que le acabo de decir que acaba de vencer también en la Champions. Así que ambos equipos con victoria en la Champions. Y vamos a ver cómo se comportan en el cambio del equipo de Real Madrid, que está entre los libres, Barcelona un poco más atrás. Y este es en largo tiempo el primer gran clásico entre Real Madrid y Barcelona, sin Lionel Messi, pues con la camiseta del equipo de Barcelona. Tenemos los play-offs de Grandes Ligas, mucha actividad ayer. Hay mucha controversia con el juego de los Astros y Boston, que fue ganado por el equipo de los Astros con un rally de siete carreras en el noveno. Y es que un lanzamiento de Vivaldi, que podría haber sido el strike, que era el tercer out del inning, hubiera mantenido un empate a dos, yendo al final del noveno. Sin embargo, el Lampard declaró boda y se mantuvo Castro vivo. El bateador, Cristian Castro, conectó un hit que trajo carreras, puso el juego tres a dos a favor de los Astros. Y de ahí en adelante añadieron seis carreras más en ese inning. Y bueno, terminaron dominando el partido nueve a dos. Mucha controversia con eso, porque incluso la televisión mostraba que aparentemente el árbitro Díaz se equivocó en esa decisión. Pero imagínate, cuando es gola y strikes en el gol, los árbitros van a equivocarse en ciertas ocasiones. Si es un momento crucial del juego, bueno, pues lamentablemente quizás te puede causar la pérdida de un partido. Muy interesante, bueno, tenemos a Astros y Boston jugando de nuevo esta tarde. Arrancan en unos minutos. Van a tener a Theo por el equipo de Boston y a Flambert Barthes por el equipo de los Astros. También Dodgers y Bravos más tarde esta noche. Es el serio dos a uno. Los Dodgers ganaron ayer seis por cinco. La NBA comenzó y Golden State vayó a los Lakers, sí, 121 por 114. Y Russell Westbrook no tuvo un buen partido. Tuvo un partido bastante pobre, menos de 10 puntos en el juego. Anthony Davis y LeBron James estuvieron por todo lo alto, pero después tuvieron que salir hasta cierto punto a ayudar a Westbrook. Porque Westbrook estuvo muy seco en la conferencia de prensa. Estaba molesto, obviamente. Dice que lo atollaron. Le dijeron que eso era simplemente un partido, que tenía que ir a casa a ver una película cómica y olvidárselo de lo sucedido. Pero bueno, un mal comienzo para este grupo nuevo que tiene LeBron James con los Lakers, que tiene ahí a Carmelo Anthony, obviamente tiene a Westbrook. Y ya a su nuevo amigo Anthony Davis, un supuestamente un gran equipo, pero pierden 121, 114 ante Golden State, que no tenía a Thompson, por cierto, en la alineación todavía recuperándose de su operación en una rodilla. También vimos a Milwaukee sobre los Nets, 127 por 104 ante Tocompo, a nosotros 32, Kevin Durant también 32, pero por los Nets. Y Milwaukee va a estar aquí mañana, porque mañana arranca el Miami Heat en casa, su primer partido, y va a ser contra los campeones Bucks de Milwaukee, o sea que es un reto para Miami. Que tiene un equipo renovado también, tiene obviamente al armador, el nuevo armador, Kyle Lowry, que hemos hablado de él en el segmento. Tiene a Tucker, que viene precisamente de Milwaukee, Morris, que viene de los Lakers. Y vamos a ver cómo este equipo se comporta. Kyle Lowry ha estado muy bien, el hombre que tiene poca experiencia en la NFL, y en la NBA, que tuvo un año que no fue el mejor para lo que se esperaba ver la temporada pasada, y que ha estado luciendo muy bien en la pretemporada. Y vamos a ver si eso se traduce al buen rendimiento también en la temporada regular. Algo que no hablamos muy a menudo, pero debemos mencionarlo. Las Panteras, nuestro equipo de hockey, le ganó a Tampa, el campeón, anoche 4-1, y están invictos, y primeros en la Confederación del Este. Han ganado los tres partidos que han celebrado esta temporada, y es algo para obviamente resaltar. Así que eso es lo que está pasando, mi amigo, pues nada, si eso es lo que está pasando, imagínate lo que va a pasar después. Dulce, dulce para todos. Eso decía Grau San Martín. Muchísimas gracias, Rolly Martín. ¿Decía? No. No sé. No, no, nada, que no, que sí, que bien, todo bien. Ah, bueno, tal vez, no sé, usted lo dice, no hay problema. Regresamos enseguida con Cabalgata Informativa. Aquí, en Radio Caracol. Si tiene más de sesenta y cinco años, frene, alivie, o elimine sus dolores de espalda, rodillas y hombros, en Santos Medical Center, los profesionales contra el dolor, tres cero cinco cuatro veinticuatro veintiuno dieciséis, cuatro veinticuatro veintiuno dieciséis. Su salud comienza aquí. Regresa a Miami International Mall, el horror más aterrorizante, House of Horror Hunter Carnival, con cuatro nuevas experiencias que te dejarán al borde de la locura. Empezando el jueves 30 de septiembre, disfruta de tus comidas favoritas y goce de los juegos y atracciones cuantas veces deseen. House of Horror Haunted Carnival en el Miami International Mall. Compra tus boletos hoy en HouseofHorrorCarnival.com Una noche más con Ulises y Taimi. Con música, entrevistas y mucho más. Una noche más. De lunes a viernes a las ocho y treinta de la noche en Radio Caracol doce sesenta AM. Una noche más con Ulises y Taimi. Dejar el tabaco es sumamente difícil. Lo bueno es que Tobacco Free Florida está aquí para brindarte ayuda con Déjalo a tu manera. Cuando llames a PhoneQuid al 1-877-U-CAN-NOW, podrás comunicarte con un Quick Coach certificado quien te creará un plan personalizado. También podrías ser elegible para recibir terapia de reemplazo de nicotina gratis. Llámanos al 1-877-822-6669 para duplicar tus probabilidades de éxito. WSUA 1260 AM Radio Caracol Somos Miami Somos Miami Presenta este programa Mi Argentina Compartiendo las tradiciones y la cultura argentina en los Estados Unidos Muy buenas, buenas. ¿Cómo le va? Bienvenido a todo el mundo que escucha la radio Caracol, claro. Y la 1220 en Florida Central en Kissimmee en Orlando Y a lo que nos escuchan por internet también a través de Facebook de Instagram Podríamos decir que ahora está empezando la radio en Miami Muy buenas, buenas para todos señora Jenny de Bernardo Buen domingo Muy buen domingo 24 de octubre Primera reflexión al respecto Varias La primera, dígame Día de las Naciones Unidas Ah, muy bien Día Internacional contra el Cambio Climático ¿Contra el Cambio Climático? Sí Ok No sé por qué contra porque debería ser a favor Sí No, bueno, no También tienen derecho a festejar a los que están en contra ¿Cómo no? Día Internacional de las Bibliotecas Ah, eso me gusta Día Mundial contra la Polio Ah, fundamental Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y un 24 de octubre de 1871 Yo no estaba Ah, 100 años antes que yo nazca 1871 Por eso la traigo 100 años antes Ok Se inauguraba el Observatorio Astronómico Ah Por eso en Argentina hoy es el Día Nacional de la Astronomía Buenísimo Buenísimo el dato Buenísimo el dato Bueno De esa manera tenemos el primer abreboca referencial de este 24 de octubre Señor Norberto Espángaro Bienvenido Buen domingo Hola, buen domingo Qué lindo domingo Un poco nublado acá en Miami Nublado, sí Sí, sí Pero ya estamos entrando en ese otoño que empieza a refrescar un poquito Sí Muy lindo, muy lindo Un domingo que se presta para comer una buena paz Exacto Exacto Bueno, precisamente de eso hablaba Madison Torres nuestra meteoróloga de aquí de Radio Caracol y de América TV le decía en estos días cualquier plan que tengan para el fin de semana que sea bajo techo y yo le recordaba a Madison que nosotros en Argentina siempre decimos asado por si asado bajo el sol o pastas por si llueve y entonces la recomendación para este fin de semana era pastas por si llueve o empanadas en el caso de Maite y Maite y Fede que hacen las empanadas siempre de grill que son riquísimas también empanadas es una buena opción Sí, sí, sí yo hago empanadas santafesinas ¿Y cuáles son las particularidades? Viste que algunos le ponen papa Sí Bueno, yo le pongo cebolla obviamente carne pasas de uva y aceitunas ¿Y eso la convierte en santafesina? Por lo menos en santafes se hace así no sé Lo que difiere Y el corte de la carne muchos la hacen cortada compran la carne y la cortan a cuchillo yo uso la carne picada Ok Es molida Un día fui aquí a pedir carne picada y me dieron unos pedazos de carne así que cuando llegué a casa digo ¿qué hago? Yo siempre cuento que cuando recién llegué aquí se me había había arañado un mueble una repisa que tenía de madera entonces fui a Home Depot a buscar lustrador para un mueble Claro Le digo mire tiene ¿cómo le pude? para sacarle brillo a la a la madera entonces me dan un papel de lija y le digo no, discúlpeme le digo lo que quiero es lustrarlo sacarle brillo pero usted lo que quiere es sacarle o ponerle el brillo entonces ahí fue mi primer mi primer encontronazo Claro sacarle o ponerle mi primer encontronazo cultural fue ese fue ese con un mueble No, yo menos mal que tenía un vecino que tenía esas máquinas manuales de picar carne Entonces le conté toda pesadumbrada que no podía ser en Panamá y me dice trae que yo te la pico pero pedí carne molida no picada Claro Ese es interesantísimo las primeras reacciones de la llegada a los Estados Unidos Son duras Son durísimas porque uno siente que se queda fuera del mundo y lo que siente es que habló mal toda la vida y en realidad no era eso son palabras diferentes Son distintas formas O costumbres distintas formas de ver las cosas o sea uno le pone brillo y el otro le saca brillo Pero también te pasa eso con Chico me acuerdo ¿Con quién? En Chile o en Brasil Me acuerdo en Brasil cuando decía voy a colgar el saco y vuelvo Uy, mejor no te digo No, bueno no, no metamos en líos Bueno, señores tenemos un programa que nos va a llevar hasta el mediodía un programa que va a incluir actualidad de periodística ya en minutos vamos a ir a Nueva York para hablar con Maybor Petit que es de todos los periodistas que han estado investigando el tema de Saab el tema de narcotráfico el tema de tráfico de influencias y de corrupción en Venezuela Maybor Petit desde hace años creo que lleva la bandera a la hora de las investigaciones y vamos a tener la posibilidad de charlar con ella en esta mañana vamos a hablar con el doctor José González mi amigo el doctor José González puede ser amigo de muchos pero es mi amigo el doctor José González médico infectólogo de la Universidad de Miami hay una gran cantidad de datos para preguntarle sobre el tema de las nuevas dosis y el tema de la mezcla de dosis de mezcla de diferentes vacunas para de cara a lo que va a ser la tercera dosis el dramático hecho registrado en Nuevo México donde se hizo la película de Alec Baldwin y lo que bueno ya a esta altura todo el mundo sabe ese accidente que terminó con la vida de una directora de arte de la película por un balazo vamos a hablar con gente que sabe mucho y le voy a contar quien es también Pedro Pitman Sur que desde México nos va a contar este tema tenemos la historia del tango un tango emblemático para hoy a los colombianos bueno a todos pero los colombianos y los júvanos que tienen un especial cariño con el tango se van a encontrar hoy con la historia reveladora de una canción emblemática comienza y justo va a tocar un tema porque veo un mensaje de Emilio Ruga creo que se llama Rugo desde que dice que la cuna del tango es Montevideo contra María de Buenos Aires no contra sino de alguna manera María de Buenos Aires había dicho saludos de Buenos Aires es cuna del tango y la verdad hoy vamos a hablar de Montevideo mirá vos que casualidad no hay que olvidarse que el tango es orillero ¿sabes por qué se le dice orillero? a ver por las dos orillas la orilla de Montevideo y la orilla de Buenos Aires entonces las cunas están compartidas es verdad lo que ocurre es que siempre Buenos Aires es un mercado más grande igual te digo que si nos sacan el tango ya viste ¿qué te queda? te queda el papa la reina ya Gardel no es bueno el papa el papa lo entregamos devolveme el tango y te entrego al papa no 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 viste viste el video del papa agradeciéndole a Messi la camiseta si tendría que haber visto otros videos del papa si ¿sabes lo que me dijo mi hija una cosa interesante dice cuando lo escuchabas hablar en argentino hacia Messi ¿no te parecía un ser humano normal? no si que no fuera claro le sacaba la santidad no no era por si le sacaba la santidad era uno de nosotros un fanático está bien nos sacan el tango no nos van a sacar porque el tango es de todos en realidad ya no nos pertenece pero tenemos a Messi perderíamos la identidad dice dice Fede es como cuando te discuten de donde nació Gardel no importa no importa de donde nació además no es discutible además no es discutible pero ¿me escuchaste Jenny? no es discutible pero de donde sea no importa hay gente que trasciende no importa si Fran Sinatra nació en New Jersey es del mundo Fran Sinatra todos esos personajes Elvis Presley Louis Antle Johnny Halliday es un tema muy profundo porque uno es de donde nace o de donde de donde se hace o de donde la valoran o la reconocen no sé yo uno uno es un poco del mundo también no hablo de mí hablo de de esta figura es importante yo soy una fanática de Jacques Brel y dice ah pero no es francés es belga ¿qué me importa que sea francés belga o chino? es un genio no le quita la genialidad claro y eso pasa con Gardel o Julio Sosa de Piedritas Uruguay y sin embargo cantaba el tango como cualquier argentino ¿y qué tiene que ver eso? sin duda bueno durante mucho tiempo los campeones del baile de tango eran colombianos no fue una vez hubo venezolanos hubo no ahí los rusos han bailado muy bien los chinos los japoneses sí Rango Fujisawa cantando tango japonesa japonesa ya te voy a contar en mi historia del tango como el tango llegó a Japón pero el tango bueno yo creo que el lugar más tanguero de hoy ¿sabes dónde es? ¿dónde es? en Medellín en este momento en Medellín yo creo que hay muchísimo más tango en Medellín que en Buenos Aires es probable bueno en Buenos Aires no queda nada pero bueno eso son otras cosas eso son otras cosas quedan pocas cosas vamos a decir ya está Maybor ya sé ya me voy para Maybor pero quiero redondear este paso por el sumario que tenemos en este programa vamos a hablar también hablaste de genios bueno Charlie García cumplió 70 años un genio también de la música y que me resulta conmovedor gente como mi querida hermana de la vida que es Naday Balbuena que habla de de Charlie García como si fuera cubano como si fuera propio otro es otro claro y entonces me dice ¿cómo es posible que vos que naciste a 10 cuadras de donde vivía Charlie García no tengas un disco de Charlie García no la verdad es que no lo tengo pero lo reconozco o sea escucho cuatro personas y digo ese es Charlie García obvio bueno vamos a hablar con Ariel Leguiza también que es un chef internacional que se suma a la colonia de chef y de cocineros que tiene Argentina aquí en Miami él es un reconocido chef argentino que también desembarca en Miami y vamos a hablar más tarde de esto pero tenemos a una figura de Hollywood una estrella de Hollywood que va a hablar hoy con nosotros ¿dónde nació? en Buenos Aires pero es una estrella de Hollywood podría ser Santa Fecina también no sé creo que nació en Capital pero le vamos a preguntar pero podría le vamos a preguntar pero esta semana estrena en una plataforma su protagónico una plataforma de películas muy interesantes al estilo Netflix se llama Passionflix 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 y tiene la plataforma en sí misma también unas características especiales así que señores los invito a compartir una mañana para todos pero con sabor argentino hasta el mediodía con sabor argentino la bienvenida a Maybor Petit en esta mañana Maybor ¿cómo estás querida? un gusto saludarte un gran saludo Diego para ti para toda la audiencia desde acá desde Nueva York ¿cómo está Nueva York? lo que más me importa saber es cómo está Nueva York bueno Nueva York está disfrutándose en estos momentos un clima extraordinario porque ya estamos en otoño los árboles están amarillos rojos naranjas y eso hace que la ciudad toque mira muchos corazones tenemos muchos visitantes en estos momentos yo sé que sí esto en la parte romántica y bella en la parte criminal todavía no me pego antes sí ¿no? está complicado ha subido el delito de manera exponencial allí en en la ciudad de Nueva York precisamente en Manhattan ¿verdad? en Manhattan bueno realmente en los cinco condados que constituyen la ciudad se oye mira noticias de página roja mucho en el Bronx en Manhattan y en Brooklyn y también en Queens parece que la policía no se da abasto hay que recordar que la policía sucedió una modificación en su presupuesto el año pasado y eso generó pues un faltante de dinero y la ausencia de muchos agentes que lamentablemente renunciaron a sus cargos ante prácticamente la amenaza de muchos de esas pandillas urbanas bien organizadas pero que tienen apoyo político que increíble que increíble y que triste escuchar esto como elemento social me parece dramático escucharlo y viniendo de una ciudad tan querida y tan importante a nivel mundial como es Nueva York bueno la preocupación es mucho más grande también Maybor bueno el tema de Venezuela es un tema que te apasiona y has convertido que nos apasiona a todos los que seguimos tus informes periodísticos porque has abrazado la investigación periodística de estos figurones de la de la corrupción como el pollo Carvajal como Alexab y bueno un poco lo que queríamos era desgranar contigo saber dónde estamos parados ¿no? y la primera observación es la preocupación que presenta Nicolás Maduro sabiendo que tiene al pollo Carvajal en España que todavía por algún motivo no lo están dejando extraditar a Estados Unidos y por el otro lado Alexab aquí en Miami ok vamos a empezar entonces por el pollo Carvajal que es el que ha generado mayores expectativas a lo largo de esta semana y es que el pollo Carvajal ha empezado a conversar con unas autoridades administrando información relacionada con hechos de lavado de dinero y corrupción y que vinculan a los grupos políticos entre ellos el partido Unidas Podemos y particularmente a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias entre otros con fondos provenientes del erario público venezolano pero también de la economía ilícita que hace prácticamente una especie de colchón monetario para el régimen de Nicolás Maduro nos llamó mucho la atención bueno se aprobó la extradición ya estaba todo planificado estuvimos conversando con varias fuentes en España que nos decían que ya estaba listo para venir eso iba a ocurrir el día de ayer de hecho habían unos unos datos que nos pasaron de Interpol en los que pues se veía que ya estaba todo organizado pero se paralizó la entrega y muy probablemente vamos a vivir lo mismo que estuvimos viviendo la semana que pasó esta semana porque él tiene una cita el 27 hay algunas fuentes que dicen que lo podrían entregar el 29 y mientras tanto la defensa dice que eso no va a ocurrir y que el podio Carvajal no viene a los Estados Unidos y no viene por lo que ellos explican es lo siguiente ellos tienen supuestamente dos opciones para que el podio no venga mucha gente pregunta si es que la información que dio el podio no convenció al juez y bueno les decimos de acá que no fue quien no convenció al juez hay una parte de esa información que va a seguir usándose pero hay un fallo y cuando uno lee el fallo uno entiende que se le acabó el juego al pollo porque esto era un juego que le estaba usando para dilatar la extradición a los Estados Unidos y lo lo han descubierto hay una denuncia que él ha hecho que se coló a la prensa en el que dice que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela esta información para nosotros no era nueva puesto que ya la ex senadora colombiana Piedra Córdoba había dicho que ella había recibido esa información y ella lo decía de la manera más natural como si fuera realmente un evento ordinario que alguien que fue expresidente de un país tuviese una mina de oro ilegal en otro país eso llamó mucho la atención el problema es que cuando le solicitaron que él tenía que probar todo lo que decía él lanzó que las evidencias sobre esa mina de oro no las tenía con él sino que las estaban enviando amigos de él desde Caracas ya nos habían dicho que cuando el pollo salió de Venezuela él no se llevó una caja de capeles habían dicho que tenía nueve pendrives luego tres pendrives lo cierto es que hemos determinado de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido prácticamente el día de ayer lo pasamos en esto que el pollo Carvajal está vinculado a una facción del régimen que está suministrando información y está tratando si se quiere de sin generar el problema allá en Venezuela donde prácticamente los minicarteles operan en coordinados sino hacia afuera hay unos enemigos de Podemos hay unos enemigos de Pedro Sánchez y obviamente de todo el grupo que acompaña a Maduro en particular y hay otro grupo que no está en esa misma línea pero que sí recibió beneficios del régimen es decir es un gran esquema de corrupción en el que el lavado de dinero y el flujo de recursos provenientes de la economía legal ilegal de Venezuela han empantanado la política española por eso es tan complejo que manden al pollo para los Estados Unidos pero en estos momentos Pedro Sánchez dijo que sí y eso creo que es lo que ocurría Meibor dos cosas esta semana se conoció la noticia de una también una persona que estuvo haciendo declaraciones y que esa información que le dio al gobierno le valió una reducción del 65% de su pena ¿Quién es esta persona y cómo encuadra en esta estructura de corrupción de Maduro? Este era fue guardaespalda de Hugo Chávez posteriormente lo designó tesorero de la nación y en el marco de ese tiempo que él tuvo como tesorero de la nación este hombre que se llama Alejandro Andrade Sedeño empezó a ser uno de los esquemas de corrupción que más dinero ha generado para estos corruptos recibió aproximadamente mil millones de dólares en sobornos compró muchas propiedades ahí en el estado de la Florida estuvo al servicio de un grupo que en el arcot venezolano se conoce como los bolivurgueses pero particularmente por de un sujeto que está buscado en la justicia de los Estados Unidos es fugitivo y en Venezuela es un gran señor con mucho dinero que repartir y con propiedad como un canal de televisión Globovisión se llama Raúl Gorín este individuo en comparecencia con este otro Alejandro Andrade lograron desviar y expoliar del tesoro venezolano varios millones de dólares se calcula que fueron 2.4 2.400 millones de dólares ha generado un hueco enorme en el erario él empezó a hablar en el 2017 y bueno fue sentenciado a 10 años pero resulta que durante el tiempo que él estaba en la cárcel no se cayó sino que logró conseguir muchísimas más evidencias para probar que existen otras personas incluyendo algunos que viven allí todavía Diego en el sur de la Florida y que no han sido tocados por la justicia entonces él ha entregado a los dos fiscales más datos y muy probablemente vayas a ver en las próximas semanas información relacionada con nuevos casos de corrupción y de millones de dólares que han sido invertidos particularmente en el área de inmobiliaria increíble porque es de la área inmobiliaria claro es increíble porque parece no terminar esta red es una telaraña que parece no terminar Norberto tenés preguntas para Medivor también si hola ¿cómo estás? ¿sabés una de las cosas que me causan de alguna manera no sé qué palabra usar usar la palabra tristeza es que parecería que el único lugar donde la justicia actúa con independencia y va a fondo negociando por supuesto como quizás se tenga que hacer es los Estados Unidos porque fíjate que todo este elemento uno podría decir que todo lo que ha sucedido con los Estados Unidos es el uso de las cuentas bancarias para el lavado de dinero y al final hasta que la inversión ha venido a los Estados Unidos sin embargo es un país que a través de una justicia independiente de una investigación seria es capaz de condenar lo que todo Latinoamérica y hasta yo diría una gran parte de Europa se niega a condenar y se niega a investigar eso eso de alguna manera me causa una cierta desesperanza en donde van tanto Europa como América Latina en ese aspecto porque estamos en los casos de fraude más grandes de la historia del mundo y lo que estamos hablando en algunos casos es de cambio chico acá estamos hablando de billones de dólares producto de países ricos porque esto no pasa con países pobres pasa con Venezuela por su petróleo y pasa con Argentina porque Argentina también es parte de este circuito mafioso que además tiene una arista y eso me gustaría que lo comentes que es la arista iraniana donde ahí estamos hablando de un tema muchísimo más delicado si Norberto definitivamente el Estados Unidos se ha convertido prácticamente en el tribunal que enjuicia a los corruptos de América Latina ante la carencia y debilidad de instancias prácticamente en toda la región suramericana y centroamericana de mecanismos de aplicar la justicia te voy a contar en referencia cuando se dio inicio por ejemplo el movimiento que conllevó a la designación de Juan Guaidó como presidente interino una figura que estaba bastante discutida pero bueno que ocurrió de esa forma en el 2019 nosotros tuvimos oportunidad de estar siguiendo y monitoreando unas reuniones que se hicieron con las unidades de asistencia financiera a lo largo y ancho de lo que se convirtió en esa época en el grupo de Lima y había muchos países involucrados para la época argentina estaba con Macri y bueno allí se discutió ellos pusieron unas debilidades que realmente nos asombraron porque no existe tal vez a pesar de que hay algunos estados que han alimentado ese tipo de procesos pero no han llegado a la sofisticación de poder aplicar la justicia dentro de los estados con muy escasas excepciones podemos recordar el tema de Odebrecht en Brasil tal vez pero lo que está ocurriendo en estos momentos con el caso de Venezuela y particularmente de ese movimiento denominado el socialismo del siglo XXI es un asunto que va a pasar a la historia aquí se habla que los montos de dinero que surgieron de el erario público venezolano pero que también se mezclaron con dinero proveniente de la industria de la droga porque por ejemplo Perevesa que es la empresa petrolera venezolana y que ocupó en una época de la historia el cuarto lugar a nivel mundial por su eficiencia en el manejo de la industria petrolera como tal ella pasó de ser una cuarta potencia a ser una máquina de lavado de dinero de todos los carteles y operaciones ilegales que se producían a lo largo y ancho de América Latina y vámonos con Argentina por ejemplo donde pues justamente estamos hablando del polio carvajal él trajo este asunto a colación nuevamente la semana pasada pero allí se hablaba por ejemplo que había 21 millones de dólares que habían entrado de manera ilegal las valijas por valijas algunas diplomáticas otras valijas que llevaba gente que enviaban mandaderos para financiar la campaña electoral pero así ocurrió también en Ecuador así ha ocurrido en Bolivia bueno ocurría en España que se supone que España ya debería tener otros niveles de seguridad y de manejo de lo que son las actuaciones para evitar que se produzca lavado de dinero masivo y para peor cosa aún ocurrió también en Italia porque Chávez también alimentó al partido cinco estrellas de Italia que por cierto está en el gobierno ahora es tremendo como va escalando es una máquina de generar plata y de generar corrupción sí y aclaremos los 21 millones son de vuelta yo lo llamo cambio chico sí claro porque se llegó a probar se llegó a probar que en Venezuela la Argentina tenía una embajada paralela con una creación de fideicomisos por el cual Venezuela le vendía petróleo le compraba títulos a Argentina que manejándolos a través de los diferentes tipos de cambio que tenía Venezuela también Argentina le produjeron una ganancia impresionante a Chávez que luego la repartía con los Kirchner o sea y ahí de vuelta yo traigo a colación como punto final el tema Irán porque el tema Irán es muchísimo más grave porque ya no es una cuestión meramente financiera es una cuestión de la producción de uranio enriquecido es una cuestión de una sociedad terrorista no es una sociedad inclusive narcotraficante solamente es una sociedad terrorista entre la Argentina Venezuela Irán ahora Nicaragua y por supuesto siempre está atrás el pobre pero inteligentemente quizás el más hábil que es Cuba sin duda Maybor te agradezco mucho están dejando están dejando fuera del esquema Diego a Bolivia que jugó con Irán ok sobre todo con el uranio exactamente tenés razón es de no terminar es de no terminar cuando uno entra y empieza a desenrollar el hilo el ovillo de hilo te encontrás con con este con bueno con los los mismos nombres de siempre al final en la otra punta Venezuela Bolivia parte de de la historia argentina también ha pasado acá es de ese bueno y por supuesto Cuba como decía Norberto bueno Maybor muchas gracias vamos a seguir hablando de este tema porque esto está empezando y recuerdo en tantos años que hemos hablado muchas veces decir esto está empezando y en realidad siempre está empezando porque cuando se trata de deshacer estas mafias de corrupción eso es un poco la sensación que permanentemente se está descubriendo una punta nueva un beso enorme Maybor cuídate mucho y cuídame Nueva York cuídame Nueva York un gran abrazo un abrazo fuerte Maybor periodista experta en investigaciones también pasó por la mañana de la radio hasta el mediodía con sabor argentino argentinos en Orlando Tampa Florida Central el 14 de noviembre se vota en el hotel Mario de Brickle en Miami si usted está habilitado para votar el hotel tiene una oferta especial para pasar la noche y visitar Miami no se lo pierda más detalles en el sitio www.miargentina.us si usted fue diagnosticado con diabetes Cano Health le ofrece un tratamiento que mejora sustancialmente su calidad de vida en Cano realizan exámenes de ojos pies riñones y un grupo de profesionales debidamente acreditados guían su proceso de mejoramiento de manera personalizada llame y busque información hágalo al 786-270-0569 786-270-0569 como siempre le digo tenemos una sola vida y hay que vivirla a lo cano cansado aburrido de la misma rutina trabaja que trabaja sin gozar un poquito pues rompela ya ahora el restaurante español 5 estrellas de Miami jamón ibérico pata negra te invita a divertirte con sus shows de música en vivo reserva 305-324-1111 para los jueves y viernes a partir de las 7 de la noche te recomendamos el show flamenco fusión con el gran cantante frambotilla y su grupo de músicos y bailaoras los sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde no te pierdas al gran canta o flamenco salvador de ángela todo esto mientras degustas los deliciosos platos preparados por el chef Felipe Pérez una experiencia gastronómica inigualable porque el amor entra por la buena cocina y si es de pata negra mucho más jamón ibérico pata negra reconocido por su auténtico sabor español con su menú de rechupete en el 10 South West South River Drive sal de la rutina y únete a la diversión nos vemos en el restaurante jamón ibérico pata negra reserva el 305-324-1111 ese sofá viejo puede costarle hasta 15 mil dólares en multas lanzar basura en las calles como muebles llantas y mesas por ejemplo afecta la belleza de nuestra comunidad y también daña el medio ambiente así que si tienes basura puede botarla legalmente no confronte problemas legales y evite pagar multas y si ve alguien botando basura denúncielo llamando a Crime Stoppers 305-471-TIPS terminemos con la basura en la calle para más información visite Miami Zero Waste punto com o llame al 311 tiene hongos en las uñas de los pies y más de 65 años Santos Medical Center se los elimina con lo último en tratamientos láser llame al 305-424-2116 424-2116 tu salud comienza aquí llega a Miami el rey de la balada Roberto Carlos ven y disfruta de todos sus éxitos el viernes 22 de abril en el FTX Arena con su nueva gira una noche que no querrás perderte Roberto Carlos el viernes 22 de abril en el FTX Arena compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com una producción de London Life hasta el mediodía con sabor argentino la bienvenida en este caso al doctor José González médico infectólogo con el doctor González tenemos una una larga eh amistad por el aire por la radio en esta y en otras radios un contacto periodístico desde hace ya eh más de un año que es cuando empezó toda esta locura de la pandemia y con el doctor González hemos ido acompañando a los oyentes donde nos ha tocado tratando de llevar la información y consejos ¿cómo le va José? gusto de saludarlo bienvenido buen domingo buenos días Diego muchísimas gracias por la invitación no al contrario doctor eh bueno hay varios temas eh el el primero tiene que ver con eh las nuevas dosis eh que la tercera dosis que está autorizada para algún sector específico de la sociedad y este agregado que tiene que ver con la posibilidad y el reconocimiento de organismos de salud que autorizan la posibilidad de mezclar las dosis de una o de otra vacuna pasemos el limpio esto para la gente ¿qué significa? ¿cuáles son las ventajas? Sí en realidad la FDA y la CDC se han pronunciado en esta última semana sobre el refuerzo de la vacuna recordemos que el día viernes la CDC otorgó esta y la FDA otorgaron esta autorización para el uso de emergencia de la dosis de refuerzo de Moderna una vacuna de ARD mensajero que se tiene que utilizar en personas mayores de sesenta y cinco años eh personas que tienen enfermedades preexistentes y también está indicada para trabajadores de primera línea siempre y cuando hayan pasado seis meses desde la segunda dosis de la vacunación primaria esto con respecto a Moderna pero también los mismos criterios se van a aplicar o se están aplicando ya para la vacuna de Pfizer una dosis de refuerzo o tercera dosis para las personas que cumplen estos criterios otro de los anuncios ah manifestados por la CDC es el uso de la dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson una vacuna de aplicación única pero en este caso se está recomendando una dosis de refuerzo en este caso sería una segunda dosis a las personas mayores de dieciocho años independientemente de su factor de riesgo pero que hayan transcurrido por lo menos dos meses después de la vacunación inicial con Johnson & Johnson y el último anuncio fue con respecto a la mezcla de vacunas lo cual está ahora autorizado es una recomendación adicional que ha proporcionado la CDC por la cual se pueden utilizar las vacunas disponibles aquí en Estados Unidos llámese Pfizer Moderna o Johnson & Johnson como dosis de refuerzo independientemente de la vacunación primaria o de la marca inicial de la vacuna así que son anuncios muy importantes esperemos que la dosis de refuerzo se puede implementar de una manera rápida aquí en todo el país Doctor ¿la gente se está vacunando o está frenado el proceso de vacunación no por los organismos de salud sino por la gente? Yo creo que nuestras tasas de vacunación están mejorando avanzando de una manera lenta pero sostenida al momento tenemos un 58% de la población aquí en Estados Unidos que ya ha recibido la vacunación completa y aproximadamente 11 millones de personas que ya recibieron la dosis de refuerzo así que yo creo que son cifras favorables pero claro siempre hay espacio para mejorar y esperemos que esto se dé muy pronto ¿Cómo le va doctor? Buenos días Norberto aquí en la radio una pregunta en algunos casos y no necesariamente acá en Estados Unidos sino en Inglaterra por ejemplo también en Argentina están volviendo a subir el número de casos o sea parece que estamos en un rollercoaster ¿no? en bajan suben y hasta se ha detectado aparentemente una variante de la delta que todavía no se conoce demasiado qué significa ¿estamos entrando en el fin de la pandemia o la tenemos controlada pero está ahí latente y puede volver a resurgir un crecimiento de casos? Sí buenos días yo creo que se han avanzado dado pasos muy importantes en el control de la pandemia pero hay que recordar que las medidas que tenemos al momento como las vacunas no protegen del todo frente a una nueva infección lo que hacen es protegernos de una forma muy importante contra la enfermedad severa y contra la mortalidad producida por el coronavirus dicho esto también hay que recordar que el hecho de instaurar una medida de tercera dosis es básicamente porque la protección puede ir disminuyendo con el transcurso de los meses y no solamente la protección contra la enfermedad leve sino también en países como Israel vemos una disminución de la eficacia de las vacunas para protegernos contra la enfermedad severa yo creo que esta implementación de la tercera dosis va a hacer que estos casos así hayan casos diagnosticados leves pero lo que va a hacer principalmente es evitar que las personas se hospitalicen y puedan fallecer por este coronavirus yo creo que en algún momento esto se va a convertir en una enfermedad endémica van a haber casos pero casos muy limitados dentro de cada localidad pero lo principal es que no vamos a ver más muertes por este coronavirus espero en un tiempo cercano qué bueno qué bueno saber eso me gustaría entrar un minuto en el tema bueno quiero señalar el informe más reciente del condado Miami-Dade sobre el índice de positividad nos ubica en el 3.6% lo cual esto lo estoy viendo en este momento un reporte actualizado al 23 de octubre o sea que es el promedio de los últimos 7 días el índice de positividad 3.6% qué bueno volvemos al piso que teníamos qué bueno me parece muy alentador y el otro tema es las pruebas la gente se está haciendo muchas más pruebas hay que tener cuidado y hay que ser muy prudente con eso mi caso personal no es que me guste tomar la referencia pero yo me hice una prueba los otros días en la empresa la empresa tiene por costumbre invitar gente que venga a hacernos las pruebas al canal y di positivo entonces di positivo me puse automáticamente en la alerta propia de un caso positivo y ese mismo ya con ese examen automáticamente me fui a hacer dos o tres pruebas más que inmediatamente me las hicieron una en el Doral y otra en el Dolphin Mall y automáticamente fui dando negativo ya ayer a la mañana ya estaba de vuelta tranquilo los casos de falsos positivos doctor son tan frecuentes son muy frecuentes son esporádicos como que ha podido evaluar usted frente a este tema si definitivamente se pueden presentar falsos positivos con cualquier prueba o método auxiliar de diagnóstico como son las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno sin embargo lo que hemos visto básicamente es que en personas que han tenido coronavirus la prueba de ARN o la prueba molecular puede persistir positiva por muchos meses y esto no necesariamente quiere decir que la persona tiene la enfermedad activa sino que simplemente son porciones de virus o de genoma inactivo que van a tal vez excretarse por las vías respiratorias pero no tienen ninguna implicancia clínica lo otro también hay que recordar es que hay personas que pueden tener realmente una infección nueva con el coronavirus personas completamente vacunadas pero lo más importante y lo que hemos visto también es que hay muchas personas que quedan asintomáticas a pesar de tener una nueva infección personas completamente vacunadas existe un alto taso de asintomáticos y esto es muy importante porque nos quiere decir que la vacuna está protegiéndonos contra la enfermedad asintomática que bueno que bueno doctor la perspectiva que le da a usted conocer casos también de otros países de América Latina por su origen por su conocimiento en particular en su caso en Perú pero que usted tiene la inquietud siempre de analizar este fenómeno del COVID en América Latina ¿cómo lo percibe? ¿cómo lo analiza? Yo creo que América Latina está avanzando muy bien con la vacunación aproximadamente un 41% de la población latinoamericana ya vacunada contra coronavirus sin embargo existe todavía una desigualdad en cuestión de países la tasa de implementación no es del todo uniforme existen países que todavía se están quedando en la cola en cuestión de vacunar a su población pero al momento la mayoría de países tienen este número de casos controlados a excepción de Bolivia y Venezuela que todavía podemos ver cierto incremento importante de los casos nuevos yo creo que hay que monitorizar esto de manera muy cercana porque no están exentos también de experimentar una tercera ola por la variante delta como se presentó aquí en Estados Unidos y claro sabemos que América Latina no tiene los recursos suficientes o comparables a Estados Unidos así que el impacto puede ser muy negativo doctor lo último dosis en niños se está empezando a autorizar por lo pronto lo que sabemos es en Argentina se está empezando a autorizar la vacuna Sputnik en los chicos y eso genera una enorme preocupación también porque con los chicos nos da un poco más de aprehensión ¿no es cierto esto? ¿cómo lo ve usted de este asunto? Sí, aquí a nivel local la FDA ha agendado ya una reunión para este martes martes 26 para evaluar los resultados de Pfizer con respecto a la vacunación de niños de 5 a 11 años aparentemente por los estudios que tenemos y esto va a ser sujeto a evaluación pero tenemos estudios que nos garantizan la seguridad y también una eficacia muy importante para esta vacuna en este grupo etario llegando incluso a una eficacia de casi 91% así que yo creo que a nivel local esto se va a implementar muy pronto y nos va a ayudar también muchísimo en el control de la pandemia Le hago una consulta que nos llega vía Facebook creo que desde Buenos Aires dice hola gente buen domingo pregunta para el doctor González y muy simpático dice los que hemos adquirido un coche sin papeles refiriéndose a quienes han sido vacunados con la Sputnik en Argentina usted sabe que hay un enorme escepticismo por la vacuna Sputnik ¿cuándo podremos ingresar a Estados Unidos? esto tiene que ver con la imposibilidad presente de que la gente vacunada con Sputnik entre a Estados Unidos porque todavía no está debidamente homologada por ahora se puede entrar porque ahora no exigen vacunación pero a partir del 8 de noviembre es esto a partir del 8 no podés entrar si no estás vacunado con las vacunas aprobadas en Estados Unidos es correcto ahora dicho eso ¿se sabe algo sobre el avance de la homologación de la Sputnik para ponerla también a tiro con el resto de las vacunas doctor? lamentablemente es un tema incierto la OMS todavía se encuentra revaluando la vacuna Sputnik para posiblemente ser autorizada muy pronto pero hasta eso Estados Unidos todavía no acepta esta vacuna como una de las de repente aquí ampliamente aceptadas para ingresar al país así que tenemos que tener paciencia nada más la gente que se vacunó con Sputnik y que quiere entrar a Estados Unidos y va a lograr hacerlo antes del 8 de noviembre ¿está bien que vayan y al primer centro sanitario que puedan y se den o una Johnson o completen algún tipo de vacunación con Moderna o con Pfizer? Sí si no vamos a la evidencia científica lo que al momento se está estipulando en países como por ejemplo Argentina es colocarse una vacuna de Moderna o la vacuna de AstraZeneca estas luego de la vacuna de Sputnik son combinaciones que se han estudiado ya en Argentina lamentablemente a nivel local ya que no tenemos aprobadas o autorizadas esas vacunas carecemos de evidencia científica para recomendarla pero aplicando la evidencia local de Argentina me parece que es una medida atropiada doctor muchas gracias le mando un abrazo fuerte se me cuida muchas gracias usted tuvo COVID en algún momento logró sortearlo o lo tuvo no nunca tuve COVID un genio el doctor ni COVID es un genio salud absoluta como Jenny y me dice Jenny también se señala dice yo tampoco tuve bueno pero el doctor se vacunó él debe comer mucho ceviche bueno en cuanto digan que el ceviche protege del COVID prepárese doctor doctor José González muy amable un abrazo fuerte se me cuida hasta luego cuídense mucho el doctor González también pasó por la mañana de la radio hasta el mediodía con sabor argentino argentinos en Orlando Tampa Florida Central el 14 de noviembre se vota en el hotel Mario de Brickell en Miami si usted está habilitado para votar el hotel tiene una oferta especial para pasar la noche y visitar Miami no se lo pierda más detalles en el sitio www.miargentina.us a ver a ver cuénteme su dolor y le diré cómo solucionarlo el doctor Rafael Rey y su equipo de especialistas del departamento de dolor y artritis de Cano se ocupan de devolverle la alegría de vivir sin molestias ellos tratan su caso de artritis reumatismo y osteoporosis utilizando terapias naturales no invasivas tales como células madres o plasma rico en plaquetas viva sin dolor con Cano llame ahora mismo haga su consulta al 786-270-0569 786-270-0569 como siempre le digo tenemos una sola vida y hay que vivirla sano y alocano mi amor hay manchas de agua en nuestro techo si y abajo del fregadero también llama al seguro no llamemos a Cohen & Associates primero al 786-766-7931 ellos nos recuperaron 60 mil dólares cuando nuestro techo fue dañado es cierto Cohen & Associates 786-766-7931 ellos recuperan lo máximo posible para daños de agua filtraciones de tuberías fuego humo y electrodomésticos en su casa o negocio Cohen & Associates 786-766-7931 son los mejores tasadores públicos judíos y no cobran si no te consiguen dinero llama Cohen & Associates para tu consulta e inspección gratis al 786-766-7931 no dejes que el seguro se aproveche de ti llama ya al 786-766-7931 786-766-7931 si usted o alguien que conoce ha sido víctima o ha estado involucrado en un accidente llame a González Medical Center 305-818-1099 ofrecemos terapia física y rehabilitación González Medical Center somos médicos y abogados 935-WEX-49-TRI SUIC-103 en Jallalía 305-818-109 305-818-1099 305-818-1099 tratar con las compañías de seguro puede ser confuso y un gran dolor de cabeza y por eso estamos aquí para ayudarte a recibir asistencia médica el arreglo de tu auto y luchar por una compensación justa para ti 855-DOLOR-55 3 amigos Canalab Canalab es un producto diferente cultivando un imperio con la semilla perfecta ¿por qué están haciendo todo esto? ofrecemos un producto de calidad inigualable pero cuando desentierran una mala semilla ¿por qué me estás mirando así? ¿cómo? como si tuvieras miedo su futuro se verá amenazado la plata nadie sabe que estamos aquí Mala Hierba streaming ahora solo en pantalla hasta el mediodía con sabor argentino hasta el mediodía estamos en la radio en todas las radios en la 1260 en Caracola M en la 94.3 Caracol FM en la 1220 Florida Central Orlando Kissimmee en las redes en Facebook en Instagram en todos lados se escucha la radio la bienvenida ahora con esta música muy mexicana a el querido Pedro Mansur Pedro Mansur es periodista él tiene aparte de tener una página un portal y una productora dedicada al análisis y a la información del cine que se llama Pulli Films él tiene una página de TikTok y yo he denunciado no destacado en este y en otros espacios que yo defiendo mucho el TikTok a mí me gusta mucho yo lo leo lo sigo y he encontrado y aquí hemos entrevistado mucha gente que sale del TikTok y la pandemia el año pasado a través de esta plataforma le ha dado relevancia y notoriedad a mucha gente que estaban como decimos nosotros tapados que conocen su tema que lo exponen de manera privada pero que al lograr un escenario como una red social y esta plataforma tan difundida entonces ahora tienen otra otra proyección y así fue como pasando el dedito pasando así la pantalla subiendo subiendo me encuentro con Pitman Sur que nos va a contar qué pasó con este tema tan preocupante este hecho tan ajeno a lo a lo frecuente con el actor Alec Baldwin hola Pedro cómo estás bienvenido hola qué tal Diego buenos días un saludo para ti tu audiencia muchas gracias por la invitación el día de hoy gracias a vos y bueno la primera lectura es un poco repasar esos apuntes que has puesto en tus redes sociales explicando no sólo lo que pasó sino la retrospectiva de un hecho como este en el que se disparan armas de fuego en un contexto ficticio como es una una obra de cine así es así es Diego pues sí tristemente pues ahora es noticia lo ocurrido el jueves pasado en Santa Fe Nuevo México en la producción de la película Rust con Alec Baldwin el actor Alec Baldwin que también fungía en esa película como productor no sabemos hasta qué profundidad qué tan involucrado pero pues sí una tragedia lo que sucede el jueves a mediodía alrededor de la 1.50 de la tarde donde pues fíjate que el más reciente reporte que soltó el LA Times dice que estaba el operador de la cámara la directora de fotografía Halina Hutchins y el director Joel Sousa preparando la siguiente escena estaban ellos detrás de la cámara estaba el actor Alec Baldwin que se supone tenía que salir de una iglesia y desenfundar el arma apuntando hacia la cámara pero en ese momento se desconoce todavía se supone que era un ensayo siendo un ensayo lo ideal es que pues obviamente la cámara digo la cámara la pistola sea una pistola fría un arma fría lo que se le llama en el cine un Cold Weapon y que de hecho se grita en el set Cold Weapon para saber que esa pistola no tiene ninguna bala no tiene ni siquiera una bala de pogué o una bala de salva y mucho menos una bala real entonces es de hecho el director el asistente del director el que le entrega esta arma a Alec Baldwin gritan Cold Weapon y empieza este ensayo donde el actor tiene que desenfundar el arma apuntando hacia la cámara y el reporte indica que lo hizo una primera vez sin ningún incidente y a la segunda vez que desenfunda el arma sale esta bala que todavía se desconoce todavía los reportes de balística no indican qué tipo de bala fue si es que realmente fue una bala real o fue una bala de salva que también pueden salir disparadas y esta es la que desafortunadamente se lleva la vida de la directora de fotografía Helena Hutchins y hierve también al director de la cinta Joel Sousa poniendo esto en la historia de la cinematografía universal el dato que permanentemente aparece como más reciente o el más memorable es el de el hijo de Bruce Lee exactamente el de Brandon Lee que era una estrella en ascenso esto sucede en 1993 durante la filmación de la película The Crow del director Alex Proyas y aquí desafortunadamente fue un compañero actor el que acciona el arma Michael Massey que ahí el arma sí traía una bala de salva se sabía que tenía que tener una bala de salva para que hiciera esta acción de disparar pero pues hubo fallos ahí en la revisión del arma el arma tenía un fragmento de una bala que esa es la que sale disparada y como en esa ocasión el disparo es a quemarropa prácticamente en el abdomen del actor este fragmento se inserta en su espina dorsal estuvo seis horas en el hospital hasta que desafortunadamente lo declararon muerto ¿cómo siguen ahora? porque siempre que pasan este tipo de cosas después como que se actualizan los protocolos de seguridad ¿no? hay algo ya que comience a establecerse me imagino que después de lo de Brandon Lee habrá habido una serie de cambios en la dinámica de las filmaciones ahora tal vez pase lo mismo ¿no? pues tendrían que reforzarse estos lineamientos ¿no? en el caso por ejemplo de ahora de este jueves si había reportes previos de parte de los de la del equipo de filmación que decían es que no hay suficiente seguridad en la película ¿no? de hecho hay un reporte que señala que ya había habido dos disparos al aire dos disparos con salva pero que no debieron de haber sucedido ¿no? o sea que prácticamente el arma se disparó sola ya venía entonces dando algunas señales de preocupación Pedro yo te agradezco esto esta introducción esta puesta a punto de los hechos porque fueron se habló tanto que al final está bueno también parar un poco en la mañana del domingo y esclarecer un poco y decir contar los hechos como lo has contado me parece que fue muy gráfico para muchos al menos para mí lo fue y a propósito de bueno de cómo nos conocimos de cómo vi tu trabajo en las redes contame contame algo de Pulli Films ¿qué es exactamente tu productora? claro que sí muchas gracias por la oportunidad Diego pues Pulli Films es una productora audiovisual que está basada aquí en la Ciudad de México desde acá nos hablamos el día de hoy saludos a todos hasta Miami quien quisiera estar por allá en las bellas playas de Miami es una productora basada en la Ciudad de México nos dedicamos sobre todo a la parte de webinars y video corporativo pero la verdad es que en redes sociales nos encanta y como como site business nos encanta estar ahí promoviendo películas hablando acerca de él las mejores películas de cierto género de cierto estilo eso lo hacemos en nuestro canal de YouTube Pulli Films y en TikTok como tú nos descubriste ahí vamos dando noticias acerca de lo que sucede en el mundo del cine e intentamos abordar más sobre cierta noticia que causa revuelo como es el triste caso que acaba de suceder bueno me parece también estamos en Instagram como arroba Pulli.films al igual que en TikTok buenísimo me parecen muy útiles todas las las producciones de estas características como las tuyas porque muchas veces sobre todo llegando hacia el fin de semana uno enfrenta al televisor y dice y ahora que veo y cuando te encontrás con Pulli Films que te dan los resúmenes de las 10 mejores series las 3 mejores series estrenadas creo que también presentaron otro de los posts de ustedes con una muchacha creo o otro compañero tuyo hablando de los estrenos de Netflix de este mes y todo ese tipo de cosas van dando también una información a la gente muy útil por lo menos alguien puede decir bueno sabes que me lo recomendaron y ya como va avanzando sobre eso sobre todo porque las series de pronto si te enganchas todo bien pero si no te perdiste 8 horas mirando algo que después no cumplió tus expectativas exactamente si por eso procuramos probar antes de recomendado buscar las mejores fuentes para saber que es una película que es recomendable para ti y pues si las personas que has visto en el TikTok son mi equipo de trabajo Romina Mondragón y Lalo Álvarez que me ayudan a preparar toda la información bueno buenísimo Pete te agradezco muchísimo Pedro Mansur Pete Mansur también usted los puede ubicar en las redes sociales y por supuesto Pulifilm un punto de referencia para enfrentar el televisor y ver qué es lo lo aconsejable para descubrir en las distintas plataformas un abrazo enorme gracias 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 a ti Diego excelente día un abrazo fuerte seguimos hasta el mediodía señores hasta el mediodía con sabor argentino WSUA 1260 AM Radio Caracol somos Miami somos Miami hola amigos estamos con el doctor Rey con Cano Health y las clínicas del dolor y la artritis doctor muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y contestar nuestras preguntas cuéntame entremos una vez al tema del dolor de espalda que tanta gente sufre el dolor de espalda el dolor de espalda Andrés es un dolor de millones de personas sabemos que la artritis es uno de los problemas principales por cual miles de personas escuchando en este momento sufren de artritis la artritis es el proceso de desgaste ejemplo en la espalda vemos que los discos se van gastando se van deteriorando con los años con el tiempo y va pinchando nervio cuando esos nervios de la columna están oprimidos ahí es a donde viene el dolor de espalda ahí es a donde viene lo que se llama la ciática el calambre entumecimiento por las piernas que se le duermen los pies o si va a tener artritis ya y se le gasta los discos y pincha el nervio del cuello va a causar dolores de cabeza dolores de cuello calambres entumecimiento en los brazos que se le duermen las manos el problema principal Andrés es que ya las personas hoy en día están cansados de tomar pastillas están cansados de las inyecciones de cortisona o están cansados que le digan que le tienen que operar así que por eso estamos aquí también para presentar una segunda opinión para explicar de alternativas a esos tratamientos y para esta segunda opinión doctor ¿dónde tiene que llamar la gente? bueno el 1-800-794-2311 un teléfono muy importante porque vamos a estar ofreciendo una segunda opinión a las primeras 30 personas que llamen es una oportunidad de conocerlos de evaluar su dolor y ver si nosotros con nuestros tratamientos nuevos y naturales lo podemos ayudar y ver si podemos ayudar más pastillas o evitar que se inyecte otra vez con cortisona o evitar esa cirugía así que recuerden apunten es el 1-800-794-2311 doctor en respecto a estos tratamientos naturales usted me ha comentado la otra ocasión hay uno que en particular ha tenido unos muy buenos resultados cuéntame al respecto estamos tan contentos Andrés de haber añadido lo que se llama plasma y plaquetas plasma rico en plaquetas esto es muy parecido a células madres yo tengo un armamento de inyecciones naturales que tengo glucosamina árnica productos homeopáticos de Alemania pero desde que yo estoy estamos usando las plaquetas plasma quiere decir son las mismas plaquetas del cuerpo de uno que está ayudando a sanar tejidos dañados y para esa segunda opinión doctor de nuevo el número para llamar es el número para llamar para una segunda opinión a las primeras 30 personas solamente 30 porque hemos separado 30 citas nada más es el 1-800-794-2311 ahora en cuanto al tratamiento cuéntame en qué consiste entonces utilizan las partes del cuerpo es una combinación de las inyecciones naturales para lo que yo llamo lubricar esa parte de la columna o esa rodilla o ese hombro que está que tiene artritis que está gastado que ya está hueso con hueso yo lo llamo falta de lubricación y estas inyecciones yo lo comparo como echándole goticas de aceite a una bisagra que está oxidada y eso es exactamente lo que estamos haciendo pero ahora estamos uniendo esa lubricación con las plaquetas de su propio cuerpo y los resultados que estamos viendo es excelente pero claro esta evaluación es muy importante porque tenemos que determinar si su problema es algo que nosotros lo podemos ayudar o no lo podemos ayudar el teléfono para llamar recuerden es el 1-800-794-2311 1-800-794-2311 todo el mundo con dolor se merece una segunda opinión quiero que llamen a Marisela que es la que está con su grupo contestando estas llamadas queremos conocerlo queremos que vengan a la clínica queremos evaluar y queremos determinar qué es lo que está pasando si nosotros vemos que lo podemos ayudar se lo vamos a decir y si veo que no lo podemos ayudar créeme que se lo vamos a decir también el teléfono 1-800-794-2311 1-800-794-2311 solamente para las primeras 30 personas que llamen 1-800-794-2311 1-800-794-2311 gracias Alexa Play Radio Caracol 1260 AM Radio Caracol 1260 AM en Tune Ahora ya lo sabes solo pídeselo a Alexa Caracol 1260 Hasta el mediodía con sabor argentino presenta este segmento The Knife Parrilla Argentina mucho más que un orcañuí The Knife sella su compromiso con la gastronomía y la cultura argentina presentando La Historia del Tango con Norberto Espangaro Mientras en esa segunda mitad de la década del 10 allá por 1910 a 1920 se estrenaba el primer tango canción que mencionamos en el capítulo anterior en la otra orilla del Plata en Uruguay sucedían otros hechos que también son parte fundamental de la historia del tango Funcionaba en esa época en Montevideo la Federación de Estudiantes del Uruguay uno de sus integrantes era un estudiante de arquitectura llamado Gerardo Hernán Matos Gerardo a la sazón a punto de cumplir 19 años esbozó en el piano del Moulin Rouge las notas de una marchita que pensaba dar a conocer durante los carnavales montevideanos de 1916 pero sucedió que el 8 de febrero de ese año debutó en el café La Giralda de dicha ciudad de Montevideo quien era por entonces una de las máximas figuras del tango el maestro Roberto Firpo dirigiendo a su conjunto a Becho como le decían a Matos se le ocurrió la idea de llevarle la marchita al celebrado maestro pero él no tuvo la suficiente determinación para hacerlo personalmente y en su reemplazo acudió uno de sus compañeros Manuel Barca quien le alcanzó una copia mal escrita por Matos a don Roberto Firpo en el café en 18 y Andes donde hoy se erige el famoso Palacio Salvo el ojo clínico de Firpo percató de la primera ojeada todo el potencial que tenía esa obra y obtuvo autorización para adaptarla y concertarla y la tocó por primera vez en público y esto decía en una crónica uno de los presentes de ese momento su escritura colmada de defectos representaba una melodía solo una gría de lo que pretendía ser y Firpo con mucho tino y maña hubo de arreglarla para hacer posible su ejecución sacándola a flote notó por ejemplo que por la primera parte cambia una melodía para el violín y esa melodía suya originariamente tuvo la virtud de superar en mucho la obra haciéndole más interesante Roberto Firpo no solo estrenó el tango en 1916 sino que también fue el primero en grabarlo durante los dos años subsiguientes a su creación la comparsita gozó de un efímero periodo de éxito lo dejo aquí en la historia que vamos a seguir en el próximo capítulo para escuchar una de las más hermosas grabaciones de este tango instrumental realizada por Juan D'Arienzo en 1963 en el próximo capítulo le hablamos de la letra y cuando resurge este como el tango de todos los tangos mientras tanto disfrutamos a Juan D'Arienzo su orquesta típica y la comparsita de la letra 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 ¡Gracias! 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 Presentó la historia del tango con Norberto Espángaro De Naif, parrilla argentina, mucho más que un all can you eat los esperamos para disfrutar los mejores cortes de carnes en nuestras tres direcciones Hallandell, International Mall y Bayside haga su reserva en thekniferestaurant.com o llámenos al 786-866-3999 786-866-3999 786-866-3999 llame ahora y en un ratito almorzamos en The Knife si tiene más de 65 años frene, alivie o elimine sus dolores de espalda, rodillas y hombros en Santos Medical Center los profesionales contra el dolor 305-424-2116 424-2116 su salud comienza aquí dejar el tabaco no es fácil por suerte el programa déjalo a tu manera de Tobacco Free Florida puede ayudarte con los recursos gratuitos que necesitas para lograrlo nuestro programa para dejar de fumar de AHEG ofrece Group Quit clases virtuales que puedes tomar desde la comodidad de tu hogar en cualquier condado de Florida también podrías tener derecho a recibir un kit de ayuda gratis para dejar de fumar como parches, caramelos o chicles de nicotina con un valor de hasta 400 dólares recuerda que no estás solo nuestras sesiones de Group Quit te brindan el apoyo que necesitas no importa cuántas veces lo hayas intentado este es el momento de lograrlo porque este es el momento de dejarlo a tu manera llámanos al 1-877-822-6669 para que dupliques tus probabilidades de tener éxito pregúntanos sobre las opciones de reemplazo de nicotina gratis que pueden ayudarte a dejar el tabaco hoy este es el comienzo de una vida sin tabaco no juzgamos solo ayudamos tenemos opciones para las personas que no quieren recibir la vacuna se trata de un tratamiento con anticuerpo monoclonal para combatir el COVID-19 debe tener 18 años o más para calificar y obtener compensación económica por su tiempo y transporte llame para obtener más información al 305-306-6653 305-306-6653 305-306-6653 hasta el mediodía con sabor argentino no voy a tren voy en avión no necesito a nadie a nadie alrededor no voy a tren voy en avión no necesito a nadie a nadie alrededor porque no hay nadie que me pierda porque no hay nadie que yo quiera ver no veo televisión ni la revista no veo ya nada que no pueda hacer bueno, ahí está Charlie García que ha cumplido 70 años y como me dice lo comentaba más temprano mi hermana de la vida que es Naday Balbuena que es una cubana siempre me dice ¿cómo es posible no tenés un disco de Charlie? bueno, como no es que ahora ya no tengo más disco ahora pongo Charlie en Spotify aparece esto uno grandes festejos por los 70 años de Charlie García algunos dicen bueno, pero se tomó la imagen de Charlie García políticamente bueno, puede ser pero Charlie es Charlie son esos artistas de Teflon diríamos no se les pega nada están más allá del bien y del mal Hugo Machiavelli buen día buen domingo ¿cómo estás? hola Diego ¿cómo andan? Norberto Jenny todo ese gran equipo aquí en Buenos Aires fue un día muy soleado y introduzco lo de Charlie en todo caso sí, claro precisamente por eso quería abrir este segmento con vos con Charlie García que ha sido sin duda un poco el tema de los últimos días de esta semana sí, sí, sí aquí te diría que es un tema que no se ha metido de lleno en la grieta hay tanto para hablar del tema político, económico y del mal gobierno en general por vato que Charlie me parece que lo ha superado está bien lo que decís me gustó la metáfora del Teflon incluso fíjate que hubo festejos en el CSK y también en el Teatro Colón oficiados incluso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la verdad que no noté te diría por supuesto que si uno se mete más a hurgar a fondo con detalles con algún episodio que hubo ayer también en el CSK por una discusión y algún tipo de hecho aislado te diría que Charlie está por encima y de algún modo estos 70 años indican que Charlie fue el primero o uno de los primeros de una generación del rock nacional más brillante de las últimas décadas así que yo no creo que ahí podamos trabajar tanto lo político por supuesto insisto si laás chiquito y empezás a a mirar cada cosa y si nos metemos en las contrataciones y en algunos de los artistas y la convocatoria y quienes estuvieron probablemente encontremos un montón de datos para bueno para pensar digamos que también la política no deja de estar en un evento que es público pero te digo que en los primeros digamos a ver en lo que emerge o en el residual ya después de la ola de lo que fue ayer estos eventos masivos te diría que en general nadie lo ha criticado desde esa perspectiva tan fuerte en ángulos periodísticos en ángulos periodísticos creo que la nación se lleva a las palmas con un informe importantísimo que hizo creo que el viernes a propósito de los 70 años de Charlie García haciendo un trabajo de investigación minucioso en el cual decía las 70 canciones que pintan un poco la trayectoria de Charlie García referenciando las 70 canciones con cada uno de los años que cumplió el artista así que bueno dicho eso entonces queríamos también marcar la cancha con el tema de Charlie García en este programa Hugo bueno pero como bien señalás ha habido muchísimos temas uno de los que ha dado la vuelta ha sido el de otra vez los pueblos originarios el sur argentino esa puja y esa pulseada entre política y violenta con las comunidades indígenas del sur del país ¿qué pasó ahora? mira es interesantísimo el tema porque también tiene que ser explicado con una perspectiva más histórica para entender a la Argentina de hoy o para pensar en la que viene hay que remitirse al pasado o sea es que hace 100 años después del episodio de la Patagonia rebelde allá por comienzo del siglo del siglo XX pero concretamente en 1921 el gobierno de Hipólito Yrigoyen tiene una serie de episodios digamos muy muy complicados en distintos escenarios que determinaron la instauración de una ley que se transformó fue primero código después fue una ley que inauguró el código penal es decir el código por el cual se sancionan los delitos en la Argentina lo que pasó en la Patagonia rebelde o Patagonia trágica incluso fue una huelga obrera pareciera que ahora con este tema retrocedimos no 100 años sino 200 años porque esta gente lo aclaramos sobre todo para la región y toda la gente que escucha este programa que es de distintas latitudes pero particularmente muchas del mundo latinoamericano estas personas no representan a los mapuches a los pueblos originarios cada país incluso sé que Estados Unidos ha tenido discusiones con pueblos originarios aquí se los ha tenido con los propios mapuches pero estos muchachos encontraron esa bandera como excusa para usurpar territorios para muchos incluso para Lilita Carrió que ya va más allá hay un gran negocio que incluso apoya al gobierno para otros que no miran tanto digamos lo posiblemente conspirativo es el gobierno no quiere actuar porque quiere diferenciarse de la supuesta mano dura de Bullrich entonces no interviene y la gobernadora pide desesperadamente la de Río Negro que actúen porque van avanzando a fuerza de incendiar propiedades propiedades federales parques nacionales las famosas villas Villa Mascardi Villa Traful todos lugares paradisíacos que además resguardan parte de la frontera y estos sujetos insisto violentos y terroristas según las palabras de la gobernadora en Chile han atacado también y son un problema en el sur a tal punto que ese gobierno tuvo que militarizar la zona bueno acá todavía estamos esperando y se le da de algún modo un apoyo para insisto grupos aislados y terroristas que están apoyados por aquellos abogados que fueron de Montonero por ejemplo Perdía hay otros Suárez pero el escenario es terrorismo los nombres que van apareciendo otra vez son increíbles tremendo pero por eso te traje los de 100 años para atrás o sea siempre la Patagonia ha sido un escenario conflictivo por su riqueza y por lo que representa ahora ni siquiera se parece a la de 100 años atrás donde eran trabajadores estos hombres no creen en la ley queman banderas argentinas perdonen algunos rituales que hacen a la noche en la montaña y no creen en la ley no creen en el estado y yo estuve ahí porque cubrí el caso Maldonado y fui el primer periodista argentino que entró en el pull-off una zona fui porque me llevó la mujer de Jones Walla a quien pude digamos convencer que yo tenía un interés de mostrarlo también a ellos cuando esto recién empezaba con lo cual pude hablar con cierta propiedad de conocer el territorio y al cual fui muchísimas veces y lo recorrí de punta a punta insisto la excusa de los mapuches es solo una excusa cultural para algún sector incluso para el gobierno pero son actos terroristas violentos y de ocupación territorial Hugo quiero ir para otro aspecto faltan tres semanas para las elecciones y algunos piensan que el gobierno nacional sigue mirando para otro lado que aquello de haber acusado recibo y aquellas primeras manifestaciones madrugadas del presidente Fernández diciendo entendimos el mensaje no tienen nada que ver con el día a día con un dólar disparado con una campaña apoyada no en ni siquiera en promesas ni siquiera en compromisos regalando lo mismo heladera que termotanques tratando de acercarle a la gente mendigándole al votante un voto desesperado qué es lo que vos sentís hay un un clima preelectoral o lo que hay es un clima de desesperación preelectoral sí esto último me parece me parece que hay un clima de desesperación mira te lo llevo al fútbol porque todos lo vamos a entender viste cuando un equipo no para de perder y nos está pasando San Lorenzo Almagro con la renuncia al técnico bueno cuando un equipo no para de perder primero la culpa la tiene el 9 después la culpa la tiene el 8 después el arquero después el técnico después el dirigente y resulta que todos tienen la culpa porque lo que le pasa a San Lorenzo que además tiene Alá, Mentinel y toda gente vinculada con el gobierno a Cerre Igor ahora que está en la CGT te menciono nombres para entender que es un paralelismo posible una analogía porque las peleas dentro del gobierno con críticas que hacen por ejemplo al tema del sur Bernie critica al propio Alberto Fernández Estela Carlotto dice que hay que apoyar la lucha mapuche o los pseudo mapuche como decíamos recién toda esta locura que ocurre dentro del gobierno es porque hay desesperación de perder el poder los datos indican que pudiera incluso acrecentarse aquella diferencia de 9 puntos a nivel nacional y 5 en la provincia de Buenos Aires y otras encuestas más moderadas dicen puede ser algo calcado y por supuesto en el gobierno insisten en que aquellos 2 millones de votos que no estuvieron en la primaria se van a sumar y muchos de ellos se van a inclinar hacia el gobierno después del famoso plan platita ¿viste? ese plan en el que se regalan desde bicicleta pasando por electrodomésticos pasando por ayuda social de todo tipo bueno una maquinaria de plata que va a generar una economía insisto que el dólar lo muestra porque el dólar es un producto más que demuestra que la devaluación del peso es un hecho real no es que el dólar valga más el peso vale menos bueno en ese escenario yo creo que hay desesperación del gobierno creo que hay muchos conflictos internos incluso algunos señalan algunos problemas entre la propia Cristina y Máximo Kirchner por supuesto Alberto está fuera de la foto casi no lo quiere nadie Axel pagó lo suyo pero hay una idea en el kirchnerismo de rehabilitar la lucha desde una juventud desde la cámpora desde un agite de las banderas de la grieta para intentar recuperar algo que no va a poder hacer porque los sectores medios son los que cambian una elección en la Argentina no los extremos ni los extremos kirchneristas ni macristas bueno en esa desesperación está la Argentina hoy insisto cada día es más grave en términos de lo que se ve ahora salieron a controlar precios a instancias de intendentes sancionando a los supermercadistas que nos cumplen con los precios diciendo que los empresarios tienen la responsabilidad de la inflación para tratar de agitar ese fantasma y sacarse encima una responsabilidad que obedece a no tener un plan económico que también se lo ve con el tema del Fondo Monetario Internacional todo todo parece indicar que el grave problema que tiene el gobierno argentino populista es que sigue el mandato del ACLO que es todo tiene que ser en base a crear un enemigo o sea nunca hay una propuesta para resolver un problema en el fondo en la causa del problema o lo que sea no hay que crear un enemigo culparlo por el problema y nunca resolverlo y ahora porque de otra manera no se puede explicar es el enemigo es el empresariado argentino y eso es terrible porque lo único que está haciendo es creando una situación donde lo poco que se puede producir de riqueza no se va a producir más y seguimos echando al capital y al empresariado argentino ¿qué va a pasar? pero claro además ¿qué se supone? que uno soluciona la pobreza que va mira te digo tres o cuatro datos de memoria por ejemplo la Argentina tiene un 52% de inflación interanual superó al gobierno anterior digamos porque hay que señalar pensando en Persico un dirigente social que decía se necesitan 20 años de este gobierno bueno lo tienen los 20 años es decir en el 23 tenés de los últimos 20 años 16 de kirchnerismo y cuatro de cambiemos de dos coaliciones pero no hay equilibrio o alternancia bueno en ese en ese contexto la intermediación que hacen los sindicatos con contratiría a los trabajadores y las agrupaciones sociales contra contra los los más desprotegidos o o la gente que tiene muchos problemas demuestra que lo que vos decís es no hay manera de generar riqueza ni a través de control de precio porque los insumos para los empresarios son en dólares entonces el empresario por qué fija determinado precio más allá de que pudiera haber algún hecho de especulación porque después tiene que reponer el el elemento que vende y no lo puede reponer si vos estás del otro lado no permitiéndole un incremento cuando él se va se va deteriorando el peso entonces mientras el gobierno le da la maquinita y esto es un es un escenario de una tormenta perfecta insisto que se va manifestando el escenario del sur es un caos es un caos estatal político el escenario económico es otro caos pero te decía 52% de inflación interanual 44% de pobreza más de 10% de desocupación un default en ciernes o siempre con la amenaza bueno hay un montón de datos que no que no paran de crecer y son los datos fundamentales de la macro viste y estos se están pensando en el supermercado de la esquina es como viste es como que como que arreglar el equipo de fútbol cambiando la pelota viste a ver si puede eso sería este inteligente quieren cambiar el banderín del córner de la derecha viste algo por el estilo claro te voy a contar algunas cosas muy interesantes que he escuchado esta semana hablando con gente aquí hay muchas empresas tomando gente en la Argentina están estableciendo los salarios son bajos están estableciendo los centros de procesamiento y centros de producción empresas multinacionales de alto nivel estamos hablando de cientos y cientos que por supuesto no quieren decir nada ni hablan mucho porque entonces se está dando una coyuntura global en el medio de una compleja situación económica internacional post pandemia donde hay muchas posibilidades para la Argentina pero yo que quiero conectar esto que ya sé dónde me vas a llevar ya lo sé sin que me lo digas a ver a ver decilo vos porque ese ese es un temor porque perdóname antes que lo digas perdóname porque soy muy enceso el escenario judicial que enfrenta Cristina que eligió cuando la coalición nació mal no había que ser muy inteligente para pensar que si una vicepresidenta elige un presidente hay algo en esa coalición y si encima ella lo quiere para que le solucionen los problemas judiciales que se vienen en los próximos meses tampoco lo va a lograr porque la justicia aún con dificultades avanza y mucho menos en lo que vos me vas a preguntar ahora no sé me parece que a ver qué te iba a preguntar qué te iba a preguntar me vas a preguntar lo que pasa en el escenario con Carvajal con el hombre de Chávez claro es un genio no porque quiero yo quiero explicar esto el chavismo de PDVSA solventada a países como los nuestros la campaña de Cristina Fernández lo que pasa con Saab en Estados Unidos detenido el de la Ferra Maduro y algo que insisto cuando la justicia internacional empieza ya acá pidió Stornelli parte de lo que dijo Carvajal en España declarando esos dineros que venían porque conecta con la causa cuadernos acá con Uberti con empresarios que ya han declarado o sea que ese dinero que venía para la campaña y para el gobierno kirchnerista demuestran lo que decía el juez Bonadio cuando y lo puedo decir porque me lo dijo personalmente a Cristina Fernández muerto Chávez le dijeron que era la nueva líder regional que incluso podía estar por encima de Lula vía Venezuela e Irán ese era el nuevo eje necesitaba dinero kirchnerismo necesitó dinero de la corrupción para instalarse en el poder ese es el discurso interno y externo por eso las causas de corrupción y esto tiene dimensión geopolítica internacional perdón bueno era eso yo lo llevaba inclusive lo inclusive de otro tema que los argentinos tienen que entender y esto viene desde yo siempre lo he insistido que hubo un elemento fundamental en la historia que fue el FIFA gay cuando se dieron cuenta que en los Estados Unidos se investiga por el simple utilización de las cuentas acá está el caso Muñoz todavía pendiente y otros más que están en silencio yo lo que le quiero decir a los argentinos es que la señora vicepresidenta de la Argentina que decía que cuando eran eran más jóvenes venían a pasear a Disney World ella hoy ella hoy no puede venir a Disney World ni se anima a venir a Disney World sin fueros sin fueros y eso se nota en el sigilo o mejor dicho en el no en la imposibilidad del gobierno kirchnerista de establecer una relación con los Estados Unidos que es la primera potencia económica del mundo eso aísla completamente a la Argentina y esto no es un aislamiento meramente conceptual o ideológico que podría tener el peronismo podría tener quien quisiera acá hay una cuestión delincuencial si esa es la palabra estos delincuentes no pueden pisar los Estados Unidos porque saben que pueden tener una causa y terminar entre rejas entendamos eso claro claro es muy grave la situación no hay ninguna posibilidad y se miente porque se miente o mejor dicho a veces exagera que Manzur que no es parte de este grupo es parte de otro grupo ya podemos hablar de caudillaje del interior de la Argentina y demás no es no es un representante con el empresariado americano o sea la Argentina kirchnerista está aislada del mundo real esa es la realidad que la Argentina tiene por eso todo lo que se habla del fondo monetario y demás tiene un contexto reducido en este aspecto dado la imposibilidad de un gobierno corrupto de un gobierno manejado por gente que es una sociedad que ha constituido una sociedad socialista como dijiste con Venezuela Irán por supuesto Bolivia Nicaragua porque tenemos que mencionar el grave lo que ha hecho Argentina no firmando la declaración en contra de los presos políticos en Nicaragua esto es una locura claro bueno Norberto Diego este es el tema de fondo es un tipo que se discute una democracia republicana con actores que son capaces de asumir para gobernar gestionar y que también son susceptibles de ser renovados o un gobierno que se instaura bajo políticas determinadas con un fantasma como el otro día escuché decir a un me encantó un venezolano que prometen ser adventurers que son estos ellos prometen desde el discurso ser nuestros defensores frente a fuerzas internacionales del mal para llevarlo al cómic digamos esta es esta es la promesa de cualquier gobierno autocrático sea de acá o sea de Asia la promesa es ellos nos representan contra las fuerzas que en este caso serían del imperialismo y te bancura con la Sputnik y ahora no podés salir a ningún lado para los que la recibieron aquí en Argentina pero digo es interesantísimo digo para analizarlo también me parece aunque no sé si nos vamos un poco pero hay que tenerlo presente esto hay que tenerlo muy presente porque yo creo que es lo que se viene en un capítulo o en otros episodios el día clave el día clave va a ser el 15 de noviembre yo creo que se viene en horas muy difíciles muy difíciles sí 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 Hugo te agradezco interesante ¿qué tenemos para esta tarde en La Nación Más? bueno tenemos de todo por supuesto todo el análisis político económico todo lo que fue ayer lo de Charlie García vamos a hablar de la pandemia porque todavía no se terminó tenemos por supuesto invitado a primer nivel vamos a tener a Javier Milley que siempre está ahí un poco al límite para muchos de lo que de lo que de lo que representa esta Argentina tenemos a Diego Frutos desde el sur la víctima de la cristalina de estos encapuchados como te decía vamos a tener a Juan Manuel López y a Graciela Ocaña el doctor Stoll un programa muy lindo desde las hoy sí desde las horas de ustedes acá serían las dieciocho las diecisiete todavía todavía estamos con la hora todavía seguimos a una hora así que para mediados de noviembre que cambiamos la hora pero por ahora a las cinco de la tarde vamos a estar pendientes de lo que pase allí en en la nación más por supuesto y en algunos meses más caben más cerca lo voy a ver personalmente y un abrazo a cada uno y compartir ahí un tiempo un tiempo juntos Hugo Machiavelli muchas gracias un abrazo enorme hasta el próximo domingo hasta el mediodía con sabor argentino este mensaje es para usted si tiene dolor en las piernas calambres úlceras o coágulos llame y programa una consulta con uno de los especialistas vasculares de Cano Health Cano ofrece procedimientos seguros efectivos y mínimamente invasivos luego de uno de estos procedimientos quirúrgicos utilizados por Cano usted podrá caminar en pocos minutos y sin esa molestia que no lo dejaba vivir haga su consulta al 786-270-0569 786-270-0569 siempre se lo digo tenemos una sola vida y hay que vivirla a lo Cano argentinos en Orlando Tampa Florida Central el 14 de noviembre se vota en el hotel Mario de Brickell en Miami si usted está habilitado para votar el hotel tiene una oferta especial para pasar la noche y visitar Miami no se lo pierda más detalles en el sitio www.miargentina.us 3 amigos Canalab Canalab es un producto diferente cultivando un imperio con la semilla perfecta ¿por qué están haciendo todo esto? ofrecemos un producto de calidad inigualable pero cuando desentierran una mala semilla ¿por qué me están mirando así? ¿cómo? como si pudieras mía su futuro se verá amenazado la plata nadie sabe que estamos aquí mala hierba streaming ahora solo en pantalla saludos saludos mi gente le saluda Josué Arce vocero de Consumer Law Group los guardianes del pueblo para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos usted pudiera calificar para el permiso de la visa U que no solamente le otorga un permiso de trabajo un seguro social pero también el camino indirecto a la residencia permanente recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación asilo político residencia ciudadanía cualquier pregunta de inmigración llame 800-807-2760 800-807-2760 800-807-2760 Autoridad de Advertisement Los autoridades de Consumer Law Group son licenciados para practicar la ley en Illinois excepto servicios de inmigración La escolha de un abogado es una decisión importante y no debería ser pagada solo en el abogado su oficio principal está en Chicago, Illinois Soy la abogada Vanessa de Dream Team Law Somos líderes en resolver casos de accidentes de autos camiones comerciales motocicletas Uber y Lyft con la máxima compensación en tiempo record Dream Team Law fue creada para reclutar a los mejores especialistas y litigadores con años de experiencia para resolver su caso no cobramos si no ganamos solo hay un Dream Team llámenos 844-400-8326 844-400-TEAM Hasta el mediodía con sabor argentino Loco por el asado que voy a comer hoy hago el domingo a fuego lento la estoy viendo por Instagram a mi amiga Radio Liliana y la veo a Maite que está viajando de Nueva York para Miami y a quien más veo lo veo a Pancho Pancho Acfra no sé quién es pero le mandamos saludos también y lo veo a Tato Fleger director de televisión que grande lo veo a mi amigo Flavio Martínez Tucci la veo a mi amiga Yelena Griget pero tanta gente que está llamando y enganchada en la radio y al que no veo pero sé que está ahí es a mi amigo René también abrazo para él Loco por el asado te voy a comer hoy Loco por el asado te voy a comer hoy dice esto es la canción de Loco por el asado que es un podcast un portal de internet de youtube y qué sé yo que son un grupo de chicos el Laucha que hacen asados y tienen una manera muy particular de hacer recetas y de hacer comidas y de hacer asados pero quien tiene una manera también única particular y premiada de hacer el asado es mi amigo Ariel Leguiza un gran chef argentino que está sumándose a las filas culinarias de Miami hola cómo estás Ariel bienvenido hola Leguito querido cómo estás un gusto y un placer muy bien muy bien sé que andás por aquí por Miami que estás también acercando tus conocimientos y tus secretos culinarios a la cocina argentina en Miami que cada vez es más próspera así es exactamente sí hace una semana que estamos acá por Miami estuve en México con mi canal de YouTube que se llama Gastro Tour Argentina por el Mundo estuvimos cocinando un asado en un cenote así que vinimos para acá para para el Miami así que bueno estamos recorriendo con la cultura argentina por el mundo en distintos lugares y donde vamos cocinando ya he visitado 16 países más de 72 ciudades del mundo recorriendo llevando la cocina argentina nuestra cultura nuestra gastronomía y que nos conozcan a través del mundo por supuesto que cuando te vas a un lugar que no seas la argentina siempre te reconocen por el asado argentino por Messi por Maradona por el tango y para nosotros es un orgullo poder llevar la bandera en distintos países y hacernos conocer eso es un placer para mí yo sé que en tu uniforme en tu traje de chef siempre tenés la bandera argentina bordada en el corazón ¿no? y siempre llegás a los distintos destinos con el asado o te piden también otro tipo de comida no depende del lugar a veces como yo soy de la república de corrientes a veces nos piden algo de corrientes y hacemos lo que es la cocina tradicional nuestra y fuimos yo edité un libro que se llama Cocina con Identidad donde mostramos todo lo que la escultura y la parte del noreste de Argentina ¿sí? que tenemos límite con Paraguay con Brasil tenemos una mezcla de de comidas y por supuesto que la bandera principal es el asado el asado argentino es a nivel mundial y cada vez en distintos países la gente se familiariza más con la carne y y acá en los Estados Unidos he tenido la gran posibilidad de estar con en el primer campeonato de asado argentino en Miami como jurado también en el segundo y mandamos un saludo enorme a Norberto Espángaro que es un luchador que realmente los dos años que se hizo hizo un esfuerzo tremendo para colocar lo que es la gastronomía y nuestra costumbre argentina a nivel mundial y nada menos nada más que traerlo a un campeonato aquí en el Doral Central Park de Miami es un honor un gusto y bueno eso se se viralizó por todo el mundo también así que eso cada vez nos posiciona más como argentino y la cocina y el asado por el mundo hola Ariel cómo estás Norberto qué tal Norberto querido te mando un saludo gigante siempre me lleno la boca diciendo que para mí lo que se hizo en el primer campeonato argentino de asado como en el segundo fue algo extraordinario por traer el asado y la costumbre argentina a este lugar magnífico que es un emblema de los estados unidos y para los latinos y eso es una forma de comunicar de trascender lo que es nuestra cultura y la gastronomía de argentina esperemos que ya el post pandemia el año que viene haya resuelto todas las las cuestiones que están aún pendientes y podamos repetir ese campeonato de asado que es muy bueno te quería preguntar una cosa vos que tenés una visión desde afuera y has recorrido tanto nosotros hemos notado viviendo acá que Miami ha evolucionado mucho en su gastronomía en general no solo la gastronomía argentina que es es muy ha penetrado muchísimo el mercado de Miami es innumerable el número de restaurantes argentinos y la comida argentina en general ¿cómo cómo ves Miami hoy posicionado en cuanto a la calidad diversidad de la gastronomía en general? Ya yo cuando salí de Argentina y conocía solamente la parte de Argentina veo que la carne el producto de Argentina se posicionaba uno hace 30 40 años atrás una de las potencias a nivel de la mejor carne del mundo Paraguay también Uruguay pero hoy por hoy veo que hay en los Estados Unidos en distintos países llega carne de primera porque hubo una evolución en cuanto al cuidado y la carne hoy hay el en una manera distinta hay otros otros tipos no solamente también está el Guayu que es una raza que viene de Japón y que se posiciona es el mundo del State House como lo llaman acá trascendió mucho y cada vez se posiciona más no solamente en Estados Unidos sino en Canadá en distintos países pero acá en Estados Unidos hay una una gran importancia en lo que es el mundo de la carne claro claro que bueno bueno espero que que tu estadía sea prolongada y que podamos disfrutar de alguna de las riquezas gastronómicas no tanto de la carne solamente sino también del litoral ¿no? totalmente totalmente la comida litoralena varias personas me preguntaron si se hacía este año el campeonato argentino de asado y bueno ahora quiero que vos me comuniques o que me expliques también para la audiencia cuando cómo se está organizando eso porque realmente fue un éxito el primer año el segundo y bueno la gente cree el campeonato se va a hacer el año próximo la realidad estamos hablando por algunas con alguna posibilidad de ser algo un poco más pequeño este año un poco para mantener el digamos el espíritu alto pero hay todavía hay muchas cuestiones post pandemia inclusive la falta de personal la carencia de materia prima imagínate tú conoces acá Miami los restaurantes están penando por tener gente hay muchos restaurantes que han tenido que cerrar uno o dos días a la semana por carencia de personal con lo cual es prácticamente imposible que puedan dedicar mucho tiempo como lo hacían antes entonces nosotros no queremos hemos preferido darle importancia a la calidad más que a la continuidad en el tiempo y yo espero que el año que viene tengamos la oportunidad de repetir y aún así crecer todavía más no nos olvidemos tuvimos 8.000 9.000 personas sí y una de las particularidades que tuvo ese festival el más reciente fue que participó gente de otros países un muchacho de Costa Rica también creo y eso eso es importante porque lo que logra sobre todo en un momento donde desde la vereda de enfrente uno podría evaluar y cuestionar la desunión que hay entre los pueblos que un evento gastronómico una a las distintas comunidades alrededor de una parrilla de un barbecue con el nombre que cada uno le quiera dar eso es me parece fundamental me parece un hecho para destacar de modo que vos allí participaste Ariel y sin duda va a ser un evento en el que pronto vamos a poder dar nuevas referencias y nuevas señas de poder concretarlo por todo lo que significa por el evento cultural por supuesto por el evento gastronómico que en sí mismo también es un momento riquísimo para disfrutar así que bueno pero aparte la tranquilidad de saber que vas a estar más cerca para poder venir perfecto muchísimas gracias por la nota y bueno estamos en contacto en el próximo campeonato si Dios quiere seguro que sí seguro que sí Ariel Leguisa el hombre de la cocina litoraleña también aquí caminando y preparándose los fogones en el aire de Miami hasta el mediodía con sabor argentino argentinos en Orlando Tampa Florida Central el 14 de noviembre se vota en el hotel Mario de Brickell en Miami si usted está habilitado para votar el hotel tiene una oferta especial para pasar la noche y visitar Miami no se lo pierda más detalles en el sitio www.miargentina.us a ver, a ver cuénteme ¿ya probó el servicio de farmacias de Cano Health? usted sabe ellos ofrecen a los pacientes la información sobre la medicación que va a recibir y se encarga de entregarla de manera gratuita en la puerta de su casa en cada farmacia se gestionan las prescripciones realizadas por el médico se llenan las recetas que se le administrar al paciente y todo con el objetivo que se disponga de lo necesario y con la máxima seguridad llame y haga su consulta al 786-270-0569 786-270-0569 como siempre le digo tenemos una sola vida y hay que vivirla sano y alocano hasta el mediodía con sabor argentino aunque el otoño se acerque tengo aún mucho que andar tomamos los minutos finales para Jenny repasar nuestras líneas para oyentes que hoy nos las hemos cuidado como merecen 3-0-5-8-5-7-0-0-3-7 o el whatsapp 786-292-1024 en ese número en ese número de whatsapp que usted puede dejarnos su mensaje acercarnos algunas sugerencias también de tangos por ejemplo que le guste algún tango en particular de cuya historia quiera conocer bueno allí también va a poder en ese número que es nuestro whatsapp no es el de la radio es el nuestro el de nuestro programa notelo bien 786-292-1024 es muy sencillo de localizar bueno nos tomamos también los minutos finales para destacar el tema del proceso electoral del próximo 14 de noviembre faltan 3 semanas ya nada más nada más que 3 semanas y se vota aquí en Miami exactamente bueno la votación en el exterior es en los consulados del domicilio donde uno pertenece en el caso de la Florida que incluye Puerto Rico se vota en el el consulado ha contratado a el centro de convenciones del Mario de Brickell en la 11 y Brickell que es un centro de convenciones enorme muy 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 prudentemente provee el espacio necesario para que esa votación sea cumpliendo los protocolos y manteniendo la distancia social dando el espacio para que vote porque fue un récord la última vez en Miami se duplicó la cantidad de votantes con respecto a cualquier otro consulado grande en el mundo o sea Miami ha sido muy muy importante se va a votar de 8 a 18 votan todos aquellos que tengan el domicilio en el exterior en la zona de la Florida en su DNI argentino lo cual pueden ver en www.padron.gov.ar pueden ver ahí va a aparecer su nombre apellido y número de mesa y número de orden para votar es fundamental nos lo dijo el consul la semana pasada el consul argentino aquí en Miami Leandro Martínez Suárez es fundamental que nosotros llevemos no es Martínez Suárez Fernández Suárez Leandro porque es de Argentina punto AR y allí anote el número de mesa y el número de orden con ese papelito con eso anotado usted va a agilizar muchísimo el trámite de votación usted está escuchando en este programa también una oferta que tiene el Hotel Marriott para venir a pasar el fin de semana aquí a Miami esto se lo decimos a los amigos de Generación News en Florida Central en Orlando en Kissimmee Tampa que es donde se escucha a la 1220 pueden acercarse aquí a Miami vienen el sábado pasan la noche votan el domingo y después ya se pueden ir y comen ahí cerca de Brickell ¿cómo se llama ese lugar de Brickell? atrás de Brickell mismo donde hay unos restaurantes excelentes está está creencia barrio creencia barrio está también está también el nuevo centro de Miami que está en la calle 8 el Civic Center el Civic Center que es uno de los shoppings más elegantes y más nuevos que hay en el sur de la Florida así que qué lindo venir comer y disfrutar una invitación para todo el mundo bueno todo el mundo no los argentinos todo el mundo puede venir y alojarse en el mar pero los argentinos tienen la obligación cívica también de votar el 14 de noviembre señores hasta aquí llegamos Jenny beso enorme gracias un beso que sea el domingo que viene Mario Mesa muchas gracias por tu operación técnica Norber abrazo buena semana buena semana para todos que sea así para todos abrazo fuerte pásenlo bien hola amigos es no